para abrir los huevitos de pascua vamos a la mochila en la lupa vamos a buscar la palabra el huevo en inglés vamos a tocar el huevo que queremos abrir luego le vamos a dar a la manita que aparece debajo de la imagen del huevito y listo se abre el huevito y sale una gallina y el color sale aleatoriamente son 12 colores de gallinas en total pero de los huevos son 12 en total hay dos que se pueden pescar que es el azulito de arriba y el de sapito y estas son las ubicaciones y todo lo van a poder encontrar en mi instagram suquis odyssey punto md